Ven, 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 papi, ven. Ven por aquí. Ven sacando, ven sacando. Ven sacando, me sacando. Ezenit, bueno, hemos visto llorar mucho hoy a Fernando. Es un llanto de mucha emoción. Estás muy alegre, ¿cierto, nene? Estás muy feliz. Y muy agradecido con Dios. Y por eso te han salido tantas lágrimas, ¿cierto? Bueno, es demasiado lindo. Ha llorado todo el tiempo. Le entregamos la casa hace mucho rato y él no ha parado de llorar. Y nos alegra muchísimo porque coincidimos que el llanto siempre sale del corazón. Ya sea o porque nos morimos de la risa, de la alegría y lloramos. A veces estamos tan enojados que explotamos en llanto. Otras veces estamos tan tristes y liberamos el alma con el llanto. O estamos tan emocionados que el llanto también nos hace expresar lo que hay en el corazón. Tú también has llorado mucho, mucho, ¿cierto? Tienes esos ojitos hinchados de llorar y esa nariz rojita de llorar. Y qué tan bonito que nosotros podamos propiciar estas lágrimas. Hoy, de emoción y gratitud. Lindo, mi amor. Lindo, mi amor. Devuélvete, devuélvete. Lindo, mi amor. 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 Gracias.